Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos por aquí en el Victoria 3, que quiero hacer un vídeo bastante express de cómo funcionan los precios locales en Victoria 3, ya que desde la última actualización, en la 1.5, tenemos que tener en cuenta estos precios locales para construir e industrializar nuestro país. Primero de todo, ¿qué son los precios locales? Los precios locales son lo que cuesta un bien dentro de cada uno de los estados. Puede variar entre uno u otro. Por ejemplo, en el caso de Alabama, tenemos las telas que cuestan 11,2. Si nos vamos, por ejemplo, en Michigan, podemos ver que cuestan 10,4. En los dos casos, cuesta 12 el precio de mercado, que es el precio nacional. ¿En qué afecta esto? En que puede o costar mucho un producto porque no se produce y se consume mucho, o puede costar una nimiedad porque se produce un montón y no se consume tanto. Esto lo que pasa es que hace menos eficiente el comercio en general. A partir de esta versión se prima bastante más el hecho de construir toda una red nacional autosustentable. Y también otra de las cosas que se prima mucho son los estados que tienen más de un recurso asociado y puedes hacer una cadena de producción en el mismo estado. Por ejemplo, en Pensilvania, si nos vamos a edificios, podemos ver que tenemos talleres de herramientas, acerías, minas de carbón y minas de hierro. Estas dos fábricas y estas dos minas se retroalimentan para poder fabricar herramientas como bien final. Esto va muy bien ya que los precios locales no se disparan tanto porque estás consumiéndolos en el mismo sitio. Las minas de hierro tendrán el hierro bastante barato, pero como se están utilizando en las acerías, el beneficio que no tenemos en las minas de hierro la tendremos en las acerías. Se prima mucho más construir varios edificios repartidos por todo el territorio nacional más que centrarnos en solamente el rendimiento de escala. Que aún así podemos llegar a hacerlo a late game, pero al inicio de la partida es sacrificar tu economía del país básicamente. Puedes llegar hasta cierto punto a construir en el mismo sitio, pero siempre teniendo en cuenta por aquí en precios locales las diferencias. Dentro del tema de los precios locales hay un modificador que es totalmente clave, que es la determinación del propio precio. La determinación del precio viene determinada del precio de mercado en un porcentaje. El porcentaje base es el 75% y después se suma o se resta, depende de otros factores externos que ahora comentaremos. Y lo que queda para llegar a 100% será de la producción y el consumo dentro del propio estado. Por ejemplo, en el caso de Pensilvania, el azúcar tiene mucha diferencia de precio. Como podéis ver, casi duplica el precio de mercado porque se consumen 6 unidades y media y no se produce ninguna unidad de azúcar. Esto es un ejemplo. Y en el caso contrario también lo tendremos. Como se produce más que se consume muebles, el precio local es más bajo. Pero como podéis ver, la diferencia es mucho menor que realmente cuando es positiva la diferencia, que cuando cuesta más porque es una locura lo que puede llegar a pasar. Así que tenéis que tener en cuenta eso. ¿Dónde podemos sacar este porcentaje? Lo podemos ver directamente de los precios locales y aquí podemos entrar. El modificador como tal es impacto del precio del acceso al mercado, que en este caso viene representado el 75% que he comentado que es el valor base y un 10% de bolsa de valores. Esta es una tecnología que ahora mismo es totalmente clave, ya que está bastante arriba del árbol tecnológico de sociedad y nos da el 10% que puede ser clave una vez quieras industrializar. Está por aquí bolsa de valores. La verdad es que es muy muy clave esta tecnología. Después, otras cosas que nos añaden. Tenemos cepelines por aquí abajo, que es tecnología 4. Por eso digo que en late game sí que puedes llegar a tener incluso el 100%. Pero bueno, cepelines 5% de impacto de precio de acceso al mercado y después tenemos macroeconomía, que nos da otro 5% de impacto de precio de acceso al mercado. Esto es muy muy clave, ya que si llegas a 95-100% casi no tiene efecto el precio local y te sale mucho más rentable absolutamente todo en general. Queremos ir a buscar lo máximo posible este modificador. Cosas que nos restan, que creo que es más importante que lo que nos suman, es si el estado no está incorporado. Por ejemplo, Wisconsin no está incorporado. Mira esto, mira el azúcar. 110%. El precio del mercado es 9% y el precio local es 20%. ¿Por qué es esto? Tenemos 75% base, 10% de bolsa de valores, pero menos 10% de estado no incorporado. Es importante. Mantenemos de incorporar los estados aún más. Ya era importante incorporar estados, pero ahora tenemos aún más motivos para hacerlo. Y otra de las cosas que nos resta impacto de precio de acceso al mercado, y que esta sí que es mala, 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 pero mala con ganas, es tradicionalismo. Menos 15% de impacto de precio de acceso al mercado. Cositas que tenemos que tener en cuenta también es que los ríos, hay algunos ríos, por aquí el río... A ver si lo encuentro. Río Mississippi, todos los ríos grandes en general, te dan más 5% de impacto del precio de acceso al mercado. Podemos ver que todos estos grandes, como tal, río Mississippi, todos, cada uno que pase, da un 5%. Después, si vamos por aquí, en China también tenemos el río Yangtze, que nos da otro 5%. Y alguno más ahí que también da bastante. El Danubio, por aquí, otro 5% de impacto del precio de acceso al mercado. El río Volga también nos da, en Rusia. Bueno, hay varios ríos grandes por el mundo que nos dan este bonificador, que es bastante interesante. Así que eso es todo lo que influye el precio local. Así que nada, espero que os haya dado un poco de insight en el tema del precio local, ya que puede llegar a ser complicado a primera vista entenderlo. Pero es más fácil de... Bueno, puedes complicártelo todo lo que quieras, pero no es tan tan complejo de inicio. Si sabes lo que estás haciendo y sabes dónde ir concretamente para solventar tus problemas de oferta y demanda. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.